Ahora, estamos frente a un paciente, también con una hipoacusia conductiva, queremos hacer la prueba, entonces le damos la consigna de que le vamos a colocar el diapasón detrás de su oreja y que cuando él deje de escuchar nos avise que va a tener el conducto tapado, le mostramos con qué, y que después va a sentir una pequeña presión en el oído y le vamos a volver a poner el diapasón detrás de su oreja y que de nuevo nos avise cuando deje de escuchar. Bien, nada de la consigna, ocluimos el conducto del paciente, una vez que el conducto está ocluido, ponemos en vibración el diapasón, se lo colocamos en la mastoide a la espera de que el paciente nos diga cuándo lo deja de escuchar. Bueno, dejamos el diapasón de lado, ponemos el aire a presión, una vez que el aparatito nos marca los 15 milímetros de mercurio de presión, volvemos a poner en vibración el diapasón, se lo volvemos a colocar en la mastoide y esperamos que nos diga cuándo deja de escuchar. Ahí nos dice que dejó de escuchar y resulta que cuando comparamos los dos tiempos que estuvimos midiendo, nos damos con que son idénticos, que escuchó la misma cantidad de segundos sin la presión puesta en el conducto y con la presión. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ustedes le han colocado la presión de aire, la membrana se abombó por porciones hacia adentro, pero no pudo mover la cadena de huesecillos porque ya estaba rígida. Entonces, no cambiamos nada, porque nosotros lo que buscamos al poner la presión de aire es que la membrana se abombe totalmente hacia adentro, la empuje a la cadena de huesecillos y la ponga fija. Pero si esa cadena ya estaba fija, por más que ustedes le pongan la presión de aire, no van a modificar nada, porque la fijación ya está instalada. Entonces, eso hace que los tiempos sean exactamente iguales, idénticos. Entonces, en ese caso, ¿qué voy a poner? Yele negativo, porque los tiempos son iguales. Entonces, cuando los tiempos son iguales y el yele es negativo, por lo tanto, yo digo que esa hipoacusia es conductiva, pero con fijación de cadena, o sea que hay un perfil de rigidez. ¿Sí? ¿Entendido? Bien. Vamos ahora a continuar con otra prueba.